El negro, el negro, vela su pazorca Ay, en la cota de... ¿Qué pasa mis amigos? Aquí está el culo de la cota saludándole, oiga Mi prima, oiga, trabajaba en la capital Y un día estaba allá con la patrona Y mi prima, ¿qué sirio? ¿qué sirio? Cantaba y decía, ¿qué sirio? ¿qué sirio? Seré el refri o el televisor ¿Qué sería yo? ¿Qué sería yo? ¿Seré la plancha o el tostador? ¡Ay! Dijo la patrona Oye, qué bonita canción, qué bonita canción Enséñamela, dijo, pues, te cántela también ¿Qué sería yo? ¿Qué sería yo? ¿Seré la tele? ¿Seré el televisor? ¡Ay! ¿Qué sería yo? ¿Qué sería yo? ¿Seré el refri o el tostador? ¡Ay! ¡Qué bonito! Y así usted le va cambiando de cosas ¡Ah! ¡Qué bonita canción! Dice, ¿y cómo? ¿Dónde la aprendiste? No, dice, esta canción la compuse anoche ¡Ah! Anoche la compusiste tú ¿Y eso por qué? ¡Ah! Dice que porque pasó el patrón y me dijo Esta noche te enchufo El negro, el negro Vela su mazorca El negro, el negro Vela su mazorca El negro, el negro El negro, el negro Vela su mazorca Ay, y en las cotas de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene el odiento este grande Pero cuando él se ríe Siempre vela su mazorca Ay, 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 ay Siempre vela su mazorca Ay, 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 ay Siempre vela su mazorca Ay, 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 ay Siempre vela su mazorca